Si votas, se nota. Es la campaña que lanza previo a elecciones la Cámara de Comercio e Industria para incentivar a los electores a ejercer su derecho y a cumplir su deber, eligiendo al próximo presidente del país. Si representa el comercio y la industria, pues también nos interesa que ese día el comercio no caiga, pero sobre todo y el interés mayor es que sea una gran fiesta cívica. La campaña se realiza desde hace una década. Las empresas participantes premian a los consumidores que muestran la mancha en su dedo evidenciando que participaron en la fiesta cívica. Las ofertas y descuentos van del 10 al 50 por ciento. Yo creo que aquí hay que sumarnos todos, hay que facilitar hasta donde se pueda. Lo que queremos es que obviamente la democracia se fortalezca entre más votantes salgan ese día a ejercer su voto. Este año se han sumado a la campaña un centenar de empresas. El presidente de la gremial Javier Steiner pidió al sector privado permitir a sus empleados ejercer el voto el próximo 3 de febrero. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Carolina Menjivar.